¡Aquí estamos! Supongo que habrá que esperar. ¿Eh? ¿El Jablonski? ¿Okada te ha puesto al corriente? Lo que se dice detalles, pues no. Es Joshua Stephenson. Quiero que le demos a ese hijo de la gran puta asesino su merecido. Te informaré por el camino. Sube, tú conduces. Se supone que van a pasar por esta calle. Esperaremos hasta que aparezcan y luego los seguimos. Quiero ver cómo la vida se apaga en los ojos de ese cabronazo. Joder. ¿Por qué? Para que huela su propio miedo antes de morir. Pues habrá que esperar entonces. ¿Cómo te llamas? Es irrelevante. Es irrelevante. Eso fue lo que me dijeron cuando quise saber su verdadero nombre. El del cabronazo que la mató. Yo... ¡Ahí están! ¡Acelera! Pégate a él, que no se escape. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No podemos perderlo! 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 ¡Para el puto coche! ¡Mierda! ¡Frena! ¡Te frenes! Es la hora. ¡Vamos! ¡Quédate cerca! ¡A este tío lo hago trizas por mis cojones! ¡Lo voy a matar! ¡Me lo voy a cargar de una puta vez! ¡Policía de Night City! ¡Alto ahí! ¡Teniente Vázquez! ¡Policía de Night City! ¡Alto ahí! ¡Estáis protegiendo a un asesino! ¡Suéltala o disparo! ¡Alto! ¡No! ¡Para! ¡Deja de disparar! ¡Quieren matarte! ¿Y qué culpa tienen? Como le des al chico, olvida el trato. ¡Vázquez! ¡Dispara! ¡Claro! ¡Vamos a llenarnos todos de agujeros! ¡Me cago en la puta! ¡No podemos dejarlo aquí! ¡Los muestras de la prensa están al caer! ¡¿Qué le estás haciendo?! ¡Para! ¡Policía de Night City! ¡No te muevas! ¡Y saquen este pinche camión de aquí! ¡Nos lo llevamos! ¿Qué? ¿Olga? ¿Quieres que vaya con vosotros? ¡Te necesito! ¡A ti se te ha ido la puta olla! Como puedas abrir la boca, pienso llamar al estudio. Me obligues a hundir tu carrera. Sí, una baja. Te garantizo que nadie me va a tocar ni un solo pelo. Pero investiga que para estar seguros. Eso no serás... Gracias, te debo una. Sin patrullas ni radios. Esto no puede volver a pasar. ¿Qué cojones está pasando? Esto... ¿Cómo te llamas? ¡Qué pinche desastre! Primero me explicas qué cojones pasa. ¡Deberías haber hecho caso, chingao! Pero no te vayas. Todo listo para irnos. Los muchachos de la comisaría van a limpiar. No pasa nada si no me lo dices. Me llamo Joshua Stephenson. Y tu socio... ¿Cómo se llamaba? Bill Jablonski. ¿Te suena? Por desgracia, sí. Enséñanos a entender la brevedad de la vida y creceremos en sabiduría. ¡Espera! ¡Tú eres U.V.! ¡He oído sobre ti! Pues yo no comparto tal honor. No podemos llevarlo. ¡Imposible! ¡Es una pincha amenaza! Quiero darle una misión. ¡Ah, puta madre! Por fin algo que no es un jodido coñazo. Podría verme una maratón de estos si tuviera palomitas. ¿Te importa contarme qué quieres de mí? Sí, pero por una vez Rachel tiene razón. No podemos quedarnos aquí. Ven con nosotros. Te contaré todo por el camino. Debo negarme. En serio. Vale, pero tú aquí no tienes ni voz ni voto. Se acabó. No tengo ni zorra de lo que pasa. Pero como no vayas con ellos, no pienso volver a hablarte en la puta vida. De acuerdo. Iré con vosotros. ¡Deprisa! Ya estamos tardando. ¿Nunca has tenido una experiencia que haya cambiado tu vida o tu razón de ser? Más o menos, sí. Entonces sabrás cuáles son mis intenciones. Hace 12 años me condenaron a prisión por atraco a mano armada. Entre otros pecados, maté a mucha gente a sangre fría. En aquel entonces lo hacía como si nada. Pero una vez entre las rejas, tuve muchísimo tiempo para reflexionar. Y decidí enmendar todos aquellos errores que cometí. Por muchos errores que enmiendes, los muertos no resucitan. Puedo compensárselo a sus familias. Puedo evitar que otros caigan en la oscuridad. No te enrolles más. ¿Qué quieres de mí? Pasa el día conmigo y te pagaré lo mismo que ibas a cobrar por matarme. Perdona, pero ¿con qué dinero? Con el mío no. Con el del estudio. Y más vale que paguen. ¿Sólo el día de hoy? Solo el día de hoy. Si veo algo que no cuadra, me abro. Nadie te obligará a quedarte. Ya llegamos a casa de Gloria Lachmar. Un momento que me prepare. Vasquez, no los pierdas de vista. Yo me quedo en el coche. No tardes. Vamos con prisas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!